En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están todos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. En tu programa Compartiendo la Visión con Elaine, en tu segmento Conversando con tu Abogado. Hoy vamos a hablar sobre las visas de inversionista. Las visas E2 de inversionista y si es mejor hacer lo que se llama el cambio de estatus o si es mejor hacer el proceso consular de estas visas. Primero vamos a hablar un poquito qué es la visa E2. La visa E2 es para aquellos inversionistas de países que tengan tratados con los Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia tiene tratado, Chile tiene tratado, Argentina tiene tratado, en Centroamérica, países como Honduras, México tiene tratado, Canadá tiene tratado, en Europa hay países como España, como Italia. Y no necesariamente tienes que tener una sola nacionalidad. Hay personas que tienen dos nacionalidades y a lo mejor tu país no tiene tratado. O a lo mejor eres venezolano, eres peruano, pero también tienes nacionalidad, por ejemplo, italiana, doble nacionalidad. Y por tener tu doble nacionalidad también puedes optar por esta visa E2 de inversionista. Lo atractivo de la visa E2 de inversionista, es una visa de no inmigrante en primer lugar, no es una visa residente, pero es una visa muy atractiva porque te permite venir a los Estados Unidos con tu familia. Tus hijos vienen con la E2Y que les permite estudiar en los Estados Unidos y son menores y solteros, menores de 21 años y tu esposa con la E2S que les permite trabajar libremente en los Estados Unidos. Y lo único que tienes que hacer es una inversión relativamente baja en los Estados Unidos con estas E2, ¿no? No son como el programa de B5 que hay que invertir 900 mil dólares o hasta 1 millón 800 mil. Estas son inversiones pequeñas. No hay un monto mínimo de inversión en los libros, pero más o menos inversiones de alrededor de 100 mil dólares, un poquito más, un poquito menos, son elegibles para la visa E2, ¿no? Ahora tiene que ser una inversión a riesgo. No puede ser, doctor, me puedo comprar un apartamento y me van a dar una visa E2. No, amigo o amiga, esa es una inversión pasiva. Tiene que ser una inversión activa, a riesgo, donde se cree empleo, donde haya movimiento, donde ellos puedan ver crecimiento, ¿no? Entonces, normalmente es un negocio en lo que vas a invertir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puedo hacer el cambio de estatus en los Estados Unidos o tengo que hacer necesariamente el proceso consular? Y la gente pregunta por qué hay colas muy largas de procesos consulares, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se puede demorar un año, año y medio que te den una cita, por ejemplo, consular para una visa E2. Entonces, muchos colombianos optan primero para solicitar lo que se llama el cambio de estatus. Vienen y entran a los Estados Unidos con su visa B1, B2 y luego de llegar a los Estados Unidos es que aplican a cambiar su estatus, ¿no? De turista a E2 de inversionista. Lo mismo la familia, lo mismo los hijos, ¿no? Pero para que puedas hacer el cambio de estatus en los Estados Unidos tienes que haber entrado con visa. Entonces, si tú eres europeo y entras con el ESTA o chileno, entras solo con tu pasaporte sin visa, tu pasaporte español, tu pasaporte italiano, el ESTA no te permite hacer el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos y por ende a esas personas no les queda otra opción que hacer el proceso consular en su país, ¿ok? Entonces, la gran diferencia es esa. Es que algunas personas sí pueden hacer un cambio de estatus y algunas no. Lo otro es que el cambio de estatus solamente te dan por dos años y si sales del país tienes que sellar la visa E2 antes de poder regresar. Así que normalmente no puedes salir hasta que no tengas una cita consular para que te sellen tu visa y puedas regresar. Mientras que si tú obtienes tu visa E2 consular quiere decir que te la sellan en tu pasaporte dependiendo del tratado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el tratado con España o el tratado con Colombia o Argentina que es por cinco años, te van a sellar una visa E2 por cinco años y puedes estar entrando y saliendo, entrando y saliendo con esta visa y cada vez que ingresas tienes una estadía hasta de dos años, ¿no? Nuevamente es atractiva porque una inversión pequeña, tu esposa puede trabajar donde quiera, tus hijos pueden venir a los Estados Unidos, pueden estudiar en los Estados Unidos y de esa forma por lo menos tienes un pie dentro de los Estados Unidos. Así que si quieres más información nos puedes contactar. Y como siempre les agradezco y nos vemos pronto la próxima semana en tu programa Conversando con tu Abogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!